Estamos esperando Ay mi amor, pero la persona que ve una injusticia y no la combate, es tan culpable y se convierte en cómplice Así que con esto te digo todo Porque yo tengo una injusticia y yo no la comparto, como dijera Néstor Che Guevara El que dé una injusticia y la comparte es tan cómplice como el que la comete ¿Qué? Y nosotros no le hemos robado a nadie, no le hacemos daño a nadie y no le metemos con nada ¿Aquí quitamos? No, 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 por favor, no, no lo puede quitar porque esta es mi casa y eso es una falta de respeto, venir a mi casa a quitar nada, ahí no puede quitar nada Cuidadito, cuidadito con meterte a mi casa No, 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 quien te dijo que es mi casa, yo no puedo hacer lo que yo quiera Y además, eso es una falta de respeto tuya, venir a mi casa a la... Ven Háralo para que tú veas Eso es una falta de respeto tuya ¿Eso es una falta de respeto? No, no, entra Cierra la puerta Cierra la puerta No, ella está embarazada Entrala ahí Cuidado Cuidado que ella quiere entrar No, no, cierre la puerta Dale, venga Mírala ahí Cierra la puerta Ahí no vas a pasar Esa falta de respeto tuya, muchacha Es una falta de respeto Porque hacer una huelga de hambre Es decisión de las personas Acá Mira Grávala, grávala Ya, estamos aquí ¿Se puede hacer la huelga de hambre? ¿Se puede hacer la huelga de hambre? El cartel le van a quitar porque yo voy a entrar a la bautista Oye, niña, esa falta de respeto Que no lo vas a quitar Ponga el candado ahí Paga ahí Pero bueno Bueno, yo puedo entrar a tu casa Esta es mi casa Esta es mi Ya, mamá La secretaria está aquí ¿Dónde está el candado? Ponga el candado ahí Pero no vas a tomar nada Pero ya está Falta Cógela el candado ahí ¿Por qué ella no me está entiendo? ¿Qué es? ¿Provocándose? ¿Qué es? 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 Pásalo todo Que nos están faltando Para que nosotros nos hagamos daño Es no falta de respeto Porque este barrio nunca pasó Por ahí 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 Por la justicia ¿Qué es lo que hablamos? Justicia Para ustedes Justicia Oye Ay Dios ¿Cómo tú crees que van a querer? Ay Dios No pueden entrar A correr A ver A ver A ver Bueno Si tú tienes Sin vale Tú te metes a mi caso A sacarme el cartel Para que veas Bueno Esta falta de respeto Muchachos Está en mi caso Esta falta de respeto Ya bueno Ven, dale Aquí están mis niños Mira Ahí están mis niños Que los tienen nerviosos Ahí están mis niños Que están oyendo Todo lo que tú estás haciendo Lo que estás haciendo Ustedes De testillo A ninguna casa Se puede entrar con la fuerza Así que necesitamos derechos humanos En este país Hay derechos Hay democracia Y hay libertad Pero parece mentira Que lo que tienen Los cultivos Que están se perdonando Vos oyes Que en asuntos Viendo injusticia Cuando tienen que salir a casa Son todos Son todos Es muy injusticia La gente se va a hablar A nadie se va a hablar A nadie se va a hablar Mira Mira Para que yo no hablar Tan indicada Si va a poner Por eso No se va a apoyar La injusticia Yo voy a hacer Al gobierno Y pedir un permiso Por eso No falta sacar De ese permiso Y nada Eso es Eso es Dentro de la casa Eso no es No es Lo que no es Lo que no es Lo que no es Comprender Es una injusticia Pero si lo que quieren Es hablar con ellos ¿Por qué no se dirigen A ellos A través de cartas? Mira No, 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 no Ahora se les comió Esta mañana Le me cogieron el teléfono Del presidente Esta mañana Cuando Hasta 40 llamadas Se hacen el día Y ese teléfono Prácticamente Está por su Pero esta mañana Parece que se enteraron De lo que hay Y así me cogieron el teléfono Y me dijeron Que en unos días Me daban las escuelas Ustedes dejen el cartel Pónganlas adentro Los que pongan afuera Para eso Ah, ya Para adentro Pero es que Valle no está Autorizado aquí Oye Oye Para ella es verdad Que lo que hay Vecido Mira ahí La gente queda adentro Si la tiene rey La gente lo lee Lo que hace falta Es que se haga La verdad La flota Y ya Queda La flota 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 Gracias.